No luches contra la Mitsubishi manía, mejor cúrate con bonos de hasta 40 mil pesos. Mitsubishi Motors, el vehículo oficial de la UFC en México. Visita Mitsubishi Córdoba, en zona 10 Córdoba, y Mitsubishi Orizaba, exhibición prolongación Oriente 6, frente a 10 Internacional, una agencia de Grupo 10 Fénix, el experto automotriz.